Hola y bienvenido a Contraplano. El más reciente informe, Clave Cipsos, elaborado por la consultora homónima, da cuenta de que la mayoría de los chilenos, 74%, espera que, en los próximos 50 años, la democracia esté suficientemente consolidada para que no se repita un golpe de Estado como el de 1973. Entre los 800 encuestados, también surgieron como deseos para el medio siglo que viene que el país haya logrado un acuerdo sobre lo que ocurrió, 63%, la superación del golpe para dejarlo atrás, 54%, justicia efectiva o identificación en la historia de las personas que cometieron delitos, 52%, y la verdad y conocimiento del paradero de las víctimas, 40%. El factor de riesgo más mencionado para la preservación de la democracia en la actualidad es la falta de probidad y la corrupción en las instituciones, indicado por el 49%. No obstante, el 59% cree que es más fuerte que hace 50 años, y el 55% también valora su fortalecimiento en comparación con 30 años atrás, más la cifra desciende a 46% al mirar el Chile de hace 10 años.